Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ya un poquito más oscuro por acá, pero nada, haciendo algunas cositas ahí a la Maxus Ya la tengo que mandar a taller, tengo 80.000 kilómetros y tengo que cambiar las rótulas inferiores, así que nada Hoy día intenté sacarlas y... no, necesito manos profesionales porque me quedé atorado ya en la última parte que es de sacar la rótula Pero bueno, cosas que pasan, nada, cositas que contar, estoy cambiando la barra atrás porque creo que adelante, al menos la GLX tiene una buena parrilla de luz Así que no necesita más, por lo demás, igual le hice una mejora en los neblineros, les puse un neblineros más potente y creo que va a andar bien Así que... eso, voy a cambiarla atrás como dije porque de repente uno, sobre todo yo, estoy trabajando O de repente las luces en retroceso, sobre todo en bosque, en lugares bien oscuros, creo que le va a hacer bien ese tema ahí atrás No he podido conseguir el tema de... de... de lo que es el sensor ABS, del lado izquierdo a atrás Pero bueno, ahí lo estoy viendo todavía, tengo que hacer el testeo con el computador Para ver qué es lo que me estaba... qué es lo que está fallando Voy a... voy a hacer lo que... voy a seguir la recomendación que me... que me dio Rafa, Rafael De hacer el cambio, cierto, de... de los conectores de izquierda a derecho Para ver si es que sigue... eh... tirando la misma tendencia Y si es así, claro, es el cable Así que... nada, pues voy a hacer esa prueba que yo creo que mañana cuando tenga un poco más de tiempo Así que... eso por lo demás Ya... eh... Qué voy a contar ahora... en sí Fueron muchas cosas, pero... eh... aquí lo tienen Maxus Sí... sí... ya bueno Qué es lo que les voy a contar de esto Que... eh... descubrí algo... eh... de una manera sorpresiva Que no me... no me gustó, pero después me gustó Lo que pasa es que... eh... de cierta manera... eh... alguien tiró de manera... eh... sorpresiva esta cosa al agua Ya... se le cayó en realidad Y... eh... qué sucedió... que quedó en agua durante 30 minutos 30 minutos En agua... con... con movimiento, con corriente Ya... eh... y yo lo saqué obviamente después cuando me di cuenta Lo saqué... pensando en que ya estaba pum... caput No sirve más Lo abrí para secarlo y hacer toda la chamulla Y me di cuenta de que dentro no tenía agua Y... sí... no tiene agua Así que... eh... me encontré que todo el circuito tiene una membrana de... De goma que en realidad lo recubre todo No es solamente... no es como... eh... no es como una argolla ni nada por el estilo Ya... como la de los teléfonos Sino que esta es una placa completa de goma Eh... y por lo tanto no tenía nada de agua ahí En otras zonas sí tenía agua Pero todo lo que era circuito quedó intacto Así que... datos chicos De las llaves de la GLX Eh... está a prueba de agua No la vayan a sumergir Jejeje... pero es a prueba de agua ¿De acuerdo? Así que eso... yo lo he descubrido en la mejor manera Pero me llevé una grata sorpresa Así que... Nada más vale Solamente eso quería comentar Eh... que estén súper bien Y bueno... nos estamos viendo ahí en otro video Si alguien tiene alguna consulta, alguna cosa Eh... dejarlas por ahí No... 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 no